Bueno amigos, vamos a la programación de la música en el radio voz. Primeramente vamos directo al grano, vamos al menú donde dice lista de reproducción, generador de lista de reproducción. En este recuadro que nos aparece es donde vamos a construir, vamos a llamar la carpeta raíz de la música. En este caso se va a trabajar por categorías, pero para hacer las categorías necesitas jalar las pistas de la carpeta hacia donde tú vas a direccionar al programa. Entonces vamos a carpeta, en este caso para la prueba yo tengo aquí en música, tengo música de prueba. Vamos a dar éxitos, bachata, vamos a agregar cada una de estas categorías. Entonces vamos a dar, aceptar por supuesto, ya tenemos acá, ah ok, vamos nuevamente aquí. Necesitamos ponerle nombre a esta categoría para que la podamos diferenciar. Entonces éxitos, bachata, luego vamos a agregar una más que sería en las pistas, vamos a agregar lo que sería clásicos, éxitos de clásicos. Lo que hago aquí es solo copiar los títulos para no estarlos aquí en general, le ponemos pues el nombre, que esto es lo que había saltado en la primera parte. Entonces vamos a ver éxitos, bachata, éxitos clásicos, vamos a agregar una más, vamos a pistas, carpeta y pues venimos aquí en música de prueba, éxitos merengue. Entonces voy a copiar este título, solucionar carpeta, en general le ponemos el nombre a esta categoría y le damos a aceptar. Recuerda que estamos directo al grano. Luego quiero agregar unos separadores entre la programación, entonces vamos a agregar lo que serían a ser cortinas. Entonces también en el mismo procedimiento, vienes aquí yo tengo cortinas, cortinas, vamos a darle seleccionar, le ponemos nombre a la categoría, que sería cortinas. Cortinas, aquí es importante no repetir porque si le das acá, solo te lo va a repetir una vez la pista, entonces hay que marcar esta opción para que el programa pues esté rotativo, sonando a la misma. Esto solamente con las cortinas, es correcto, ok, vamos a aceptar y sencillo, pues lo que vamos a hacer es trasladar para acá, con la flechita, perdón, con la flechita vamos trasladando lo que nosotros, las carpetas que queremos, bachata, merengue y clásicos. Luego las cortinas las trasladamos también, voy a trasladar tres cortinas y esto lo vas construyendo con la flechita de la derecha, vas a sonar primero una cortina, luego una bachata, luego otra cortina. Entonces canción, cortina, canción, cortina, de esa forma yo ya tendría como quien dice esta programación lista. Lista, importante es definir el tiempo de duración, yo voy a poner que esta sea la programación de la mañana, que solamente dure dos horas, aquí le pones el número que quieres, dos horas, o sea de 6, 7, 8, de 6 a 8. De 6 a 8 va a ser el horario que vamos a definir, dos horas de programación, verdad, con esta secuencia que tenemos acá. Vamos a dar aquí al botón derecho, verdad, que dice generar, vamos a generar esta lista, dos horas con 46 segundos, luego pues, que vendría a ser, bueno, esto estaría listo, estaría listo, la vamos a guardar, le vamos a poner, vamos a ver, mañanas. Mañanas con Jesús, vamos a ponerle así, guardar, ya esto está listo, está listo, está listo, entonces solamente nos queda guardar esta lista, verdad, vamos a ver, permítanme, solo quiero checar acá, ok, ok, bueno, ya estaría guardado. Ahora, ¿cómo hago yo que el radio voz me la tire automática? Aquí ahí está un pequeño reloj, donde dice planificador de eventos, entonces vamos a agregar esa lista que acabamos de crear, aquí donde dice Wizard, vamos a agregar, aquí dice, generar lista de reproducción, vamos a siguiente, marcamos aquí, está la lista, mañanas con Jesús. Por supuesto, por supuesto, le damos siguiente, aquí ya ponemos los horarios, verdad, que sería a las 6 de la mañana. Ahora, a las 6 de la mañana, por supuesto, de lunes, de lunes a sábado, el domingo no, solamente de lunes a sábado. Por supuesto, esta programación sería a las 6 de la mañana, de lunes a sábado, repetir todos los días, no más de, bueno, vamos a ver acá, bueno, estas ya son programaciones, aquí le podemos poner un color, vamos a definir un color para esta, vamos a poner un color verde, y podríamos dar a aceptar, bueno, si tú fijas, ya está aquí, vamos a ejecutar ahora para hacer la prueba. Disfrute ahora. Bueno, ya está la programación saliendo tal y como nosotros queríamos, vamos a dar siguiente, para ver. Bueno, de esta forma se construye, vamos a dar siguiente, a ver si me va, ahí vamos a ver Salmo. Bueno, amigos, esta es la forma en que podrías trabajar el radio voz, de forma sencilla y práctica, nosotros somos directo al grano. Así que, cualquier duda que tengas, contáctate con nosotros a nuestra caja de comentarios. Saludos.